¿Qué es la MLS? Me gustó hablar más y me gustó la idea, me gustó también la estabilidad también de mi familia en un lugar fijo por mucho tiempo, que teniendo una niña pequeña y todo, es difícil los cambios, entonces ya estamos tratando de sistemar la casa lo más antes posible y estamos felices, la verdad que la ciudad es muy linda, hay mucho para conocer también y la verdad que nos han recibido muy bien. En Italia es muy táctico, se ataca defensivamente y se defiende tácticamente también, así que creo que es más la parte táctica, en España era muy parecido acá también, era box to box, pero es fútbol y se adapta muy fácil a todo. Lo muy fuerte es la salida de balón, el uno contra uno también, soy rápido y defensivamente tapo los huecos del rival. Creo que me trajeron porque soy un líder y me gusta hablar en la cancha y mandar a los compañeros y soy positivo y eso es lo bueno que también, que todos sumamos de donde nos toque estar, esperemos que se pueda lograr lo antes posible. La verdad que soy un jugador que me adapto bien al compañero que tengo al lado y nada, yo vengo a sumar de donde venga, de donde sea, obviamente que vengo a aportar mi humildad y mi trabajo duro y no hay problema con quien juegue al lado o no, lo importante es que todos tiremos para la misma dirección y que cumplamos con el objetivo que nos propusimos al inicio del año. Bueno, me he venido entrenando solo durante todo este tiempo, obviamente hace dos meses que no tengo un partido oficial y un poco puede costar, pero bueno, la condición la voy a recuperar fácil, tengo un físico que recupera muy rápido, así que yo creo que en un par de semanas voy a estar al 100%.